Bueno, pues justamente, Ciro, estamos queriendo saber, después del ataque a nuestros compañeros periodistas en Chilpancingo ayer por la tarde, uno de los compañeros precisamente es de Cuadratín, Jorge Martínez, Cuadratín Chilpancingo, la cabeza de Cuadratín allá en Chilpancingo. Jorge, buen día. Buen día, Jorge. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Pues estamos aquí ya a punto de iniciar una marcha por lo que sucedió con los cuatro compañeros el día de ayer aquí en la capital. Va a salir del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y con intención de llegar hasta la Fiscalía General del Estado, al Palacio del Gobierno y al Congreso local. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, primero que nada, el estado de salud de quienes están, que nos puedes ayudar que el estado de salud de quienes están hospitalizados. Dos personas, sí, pues lesionadas por bala. Se reportaban graves anoche. Sí, el último reporte médico es que están estables. Hay que recordar que Jesús de la Cruz lleva dos impactos de proyectil arma de fuego en el tórax. El compañero Víctor Mateo, un orificio de entrada por salida a la altura de la mandíbula y otro más en el hombro. Ellos se encuentran estables. Ese es el reporte médico que tenemos. Están estables. Están estables. Van mejorando hora tras hora y nos indican que los pronósticos son benéficos, son buenos. Todo parece indicar que se van a recuperar en los próximos días. Las otras dos personas, teníamos reportado, uno de ellos tuvo un rozón y el otro. Oscar Guerrero llevaba, tiene un disparo, un rozón en el brazo izquierdo. Ya él fue el primer reportero que fue dado de alta ayer mismo. El otro compañero está bien, no tiene mayor problema. Héctor Camacho no tiene heridas producidas por el arma. Está bien, se encuentra lógicamente acompañado de varios compañeros reporteros. Pero está bien, no sufrió heridas que pongan en riesgo su vida. Él salió ileso de este ataque del día de ayer en Las Palmas, en la colonia Las Palmas, al ponente de Chilpancingo. Jorge, ¿qué explica lo que pasó ayer? O sea, lo han reconstruido, sabemos la lógica básica, cubrían un evento y vienen los espacios. ¿Pero qué explica que los hayan atacado? Bueno, hay versiones que nosotros mismos los reporteros hemos tratado de estar en concordancia, digamos, en la misma sintonía de qué fue lo que pasó. Ellos bajaban del hecho en Las Palmas, fueron atacados cuando intentaban mandar su información. Pero lo que se me viene a la mente es el clima de inseguridad que se está viviendo, no solamente en Chilpancingo, a nivel nacional, también en todo el estado de Guerrero. Hay dos grupos delincuenciales que se disputan en el territorio. Probablemente por ahí puede venir la principal línea de investigación. Se siguen otras que no puedo decir por obvias razones. Pero eso es lo que básicamente se investiga, que los grupos delincuenciales están en una fuerte disputa del territorio en Chilpancingo y en otras partes del estado. También en Iguala hay que recordar que también hay problemas de delincuencia, hay compañeros desplazados. También en Chilapa ya no se puede hacer periodismo. En Tierra Caliente es muy peligroso. Entonces el clima violento en todo el estado es muy álgido en estos momentos. Pues un abrazo, un abrazo para ti y para todos ustedes. Y en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, si es que sirve de algo, aquí los acompañamos, Jorge. Jorge Martínez, Cuadratín Chilpancingo. Muchas gracias, Ciro, muchas gracias, Manuel. Fuerte abrazo. Atentos a ustedes al rato. Fuerte abrazo. Estables, los dos periodistas que recibieron impactos. Ayer, pues, ¿por qué alguien dispara? Y no tiene mayores problemas en disparar. Ayer fue contra periodistas, pero lo pudo haber hecho contra cualquier otra persona, Chilpancingo Guerrero. Ayer fue contra periodistas, pero lo pudo haber hecho contra cualquier otra persona, Chilpancingo, 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 Chilpancingo.